Oye, Adrián Villegas, del Gabinete de Comunicación Estratégica, buenos días primero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días a Fede. Había, ¿tú te acuerdas de marchas también en fines de semana? Antes era como el fin de semana, era sagrado, ¿no? Antes, antes sí. ¿Antes hace cuánto? Pero ahora, antes probablemente, no sé, 5 o 6 años, yo creo, sí. O sea, ahora ya no se descansa tampoco las marchas, ni es sábado, ni es domingo. Y en la Ciudad de México, en esta hermosa ciudad, convergen además los paseos en bicicleta y varias cosas más. Sí, bueno, pero el paseo en bicicleta es placer, se cierra la autoridad, ahí se pone de acuerdo con la gente. Pero la marcha... Una ciudad que vibra en todos los días. Pero también los fines de semana. También los fines de semana, Jaime. Bueno, antes no había noticieros los fines de semana, noticieros en vivo. Claro, claro, pero la ciudad, el país no se detiene, Jaime. El país no se detiene y cada vez está con más y más cosas. Uno viene escuchándote en la mañana, escuchando a Fer y todas las notas que nos das desde muy temprano. Y dices, caramba, este país es verdaderamente una montaña rusa, subes y bajas de noticias permanentemente, permanentemente, Jaime. Oye, y hoy en tu conocimiento, Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica. Recuerden que Adrián tiene, ¿cuántos años trabajando en el Instituto 40? No, aproximadamente 30 directamente haciendo encuestas de opinión pública. Oye, y tú te estás dando la tarea de ayudarnos a comprender y analizar todo lo que converge informativamente hablando con las encuestas. Vemos encuestas que saca un periódico, el Financiero, luego el Reforma, luego el Universal, en el tema específico del Estado de México. Nos estás ayudando a entender, a poner todos los datos en una misma hoja y ayudarnos a entenderla, ¿no? Así es, Jaime, exactamente. Es una edición especial, por así decirlo, para tu programa que he preparado. Y son datos que no corresponden a la empresa con la que colaboró, sino simplemente son los datos a los que todos los ciudadanos están sujetos a ver cuando los ven uno por uno. No todo mundo ve todos los medios de comunicación. Y mira, en nuestra primera lámina tenemos un resumen de lo que ha aparecido ya de marzo para acá. Solamente estoy tomando en consideración aquellas encuestas que tienen una ficha metodológica respetable con un mínimo de datos. Y lo que podemos ver en esa primera lámina es que la contienda, generalmente los números, sé que son muy pequeñitos, son muchos los datos. Pero quiero rescatar dos cosas. Alfredo del Mazo y Delfina Gómez son los personajes que aparecen generalmente primero, segundo, intercambiándose de lugares. Y también hacer el énfasis para nuestro auditorio que la mayor parte de estas encuestas sigue haciéndose en vivienda, que ha sido el estándar en México durante mucho tiempo. Y ya hay alguna que se hizo por Facebook y otras más que ya hacen una combinación de modos entre vivienda y teléfono. No, esta es una novedad que ya llegó para quedarse, Jaime, y que vamos a estar viendo constantemente. Pero en general, digamos, lo que estamos viendo es una contienda en las encuestas sobre la pregunta de intención de voto, que no necesariamente, Jaime, y lo queremos decir muy claramente para todo el auditorio, es la pregunta que mejor indica cómo se sienten las personas. Luego, ya que nosotros avanzamos sobre esto, Jaime, aquí si la tecnología me permite, seguramente ya me va a permitir, aquí está. Para ver lo más sencillo, el promedio de los resultados de las encuestas en el mes de marzo, ahí lo podemos ver, estaba en una situación donde Alfredo del Mazo como promedio 30.5%, Delfina con un 27% y cerquita a Josefina 25.5%, Juan Cepeda 11.5%, otros candidatos. Ya en las encuestas del mes de abril, Jaime, todas ellas antes del debate, solamente financiero tuvo un pedacito que lo hizo después. Entonces, Alfredo del Mazo 29.6%, Delfina Gómez 29.2%, son promedios aritméticos, Jaime, Josefina Vázquez 20.4% y Juan Cepeda. El resultado es que prácticamente no hay cambio en las proporciones de Alfredo del Mazo de un mes a otro, ni tampoco hay un cambio de Delfina Gómez, están prácticamente lo que la gente comúnmente llama empate técnico en las encuestas que estamos viendo. La siguiente lámina, lámina número 4. Esta rayita yo siempre me confundo. Sí, exactamente. Para los amigos de la radio, son gráficas que vienen aquí con... Exactamente, parecen telarañas, es la manera normalmente, lo vamos a pasar nada más muy rápido, las cifras que di en la primera lámina, las expresan gráficamente, como se aparece en nuestra lámina número 4, y uno puede decir qué enredijo, ¿no? O sea, realmente, qué enredijo, hablando muy popularmente, qué enredijo, bueno, de qué se trata. Lo que se trata y es muy interesante son las tendencias para el auditorio, para que pueda observar las tendencias, nos vamos a la gráfica, que es la número 5. Y vamos a ver en las encuestas que han sido publicadas por Reforma Financiero, SDP... Este es del Mazo. Es del Mazo, exclusivamente del Mazo. Y lo que vamos a ver, y aquí es muy interesante, Jaime, es que del Mazo no se ha movido de una banda de 28% a 32% en todas las encuestas. O sea, su piso es 28%, su techo es 32%. 32% de acuerdo a estas encuestas, ¿sí? O sea, no parece moverse. Pase lo que pase, no se está moviendo. Ok, nos vamos con Delfina. Delfina, también tenemos un fenómeno interesante. Ella ha avanzado, digamos... Ella tiene mayores variaciones. Ligeramente, de 26 a 35 puntos, que es la que le dio el Facebook. Y si quitamos Facebook, que todavía no necesariamente estamos sabiendo... Que es la de 35. Es la de 35, exactamente. O sea, quita 35, ¿qué es Facebook? Quita 35 y entonces lo que vamos a ver es que Delfina se ha movido de 26 a 31 en promedio. La variación. La variación es mucho menor, ¿sí? O sea, estamos viendo un electorado que aparentemente no está cambiando, a pesar de lo que esté ocurriendo. ¿Josefina? Exactamente, Josefina. Esta es una de las grandes preguntas. Nos queda un minuto para regresar después, ¿eh? Exactamente. Ok, perfecto. Josefina, empieza en una primera encuesta en un 25, está en 18. Para las personas que están viendo la lámina, estamos viendo una variación máxima de 26 a 18 y es la que marca una tendencia hacia la baja. Esto de acuerdo a las encuestas publicadas y que tienen una ficha metodológica respetable. Publicadas por Reforma Financiera, SDP Noticias, Economista Universal. Especial, Reforma, Economista y Financiera. En la lámina que es la lámina número 8, lo que podemos observar en las encuestas hasta ahora publicadas, lo que estamos viendo es un personaje que viene creciendo, pero que se está moviendo, digamos, en una banda del 11% al 17, casi 18%. Por ahí se está moviendo, pero con una tendencia creciente. Aquí la pregunta es en cuatro semanas más, ¿cuánto le puede dar? ¿Cuánto le puede dar? ¿Le alcanza a revertir de trasladarse de este 17 a los treinta y tantos que están nosotros? Estamos hablando de seis puntos en casi dos meses, pues en cuatro semanas más es muy complicado que llegara a rebasar incluso a Josefina Vázquez Mota. Pero esto todavía no lo sabemos. Viene el debate este martes en la noche. Pero los debates están muy acartonados. Los debates, pero dan piezas de información interesantes, Jaime. O sea, tal vez para la mayor parte del auditorio, la pieza de información de lo que le ha llamado el diezmo los medios no era muy conocida. Bueno, ¿viste el debate de Francia? No, no tuve oportunidad, pero leí lo que pasó. Pero qué cosa, ¿eh? Así es. ¿Qué debates? Debemos de acostumbrarnos a que las cosas sean fuertes, ¿sí? Yo sé que son dos. Y aquí en México hay cosas así. Aquí tenemos siete candidatos. Así es. Y ahí se complica también un poco ese tipo de dinámicas. A ver, Adrián, nos quedan dos minutos y medio. Dos minutos rápidamente. Ayúdanos a entender el detalle fino. Nos vamos al detalle fino. Bueno, en esta, estas son los pequeños números, Jaime, para el auditorio que generalmente aparecen con una letra muy chiquitita. Si hablamos de estos de puntos, como conocemos quienes trabajamos en las computadoras, es letra como de seis puntos, en ocho puntos y casi no se alcanza a ver. Aquí lo importante para todo el auditorio es observar varias cosas. Los tamaños demuestra que están siendo bastante buenos para todas estas encuestas. Han oscilado de los mil setecientos, mil seiscientos hasta el mínimo de ochocientos casos. Las técnicas, pero aquí está muy importante, Jaime, la tasa de rechazo. Que hago la aclaración que no todas las agencias lo miden igual. La tasa de rechazo es que habría una persona que te podría contestar, pero no te quiso contestar. Alguna otra agencia no lo mide así, pero lo que importa son hogares en donde no pudiste conseguir ninguna información. Treinta y tres por ciento, cuarenta y siete por ciento, sesenta y seis por ciento, veintiocho por ciento, veintinueve, sesenta por ciento, cuarenta y dos por ciento. Estás hablando, sí, de que en promedio, si ves estas cuestiones, entre casi cuatro de cada diez hogares o viviendas, no sabes nada. Y por lo tanto no puedes saber exactamente cómo van a opinar en esas personas. Y la no información ante la pregunta de intención de voto, que es una pregunta realmente hoy en día ya muy frágil a Jaime, está del orden del veintiséis, treinta y dos, dieciocho por ciento, veintinueve, veintiséis, veintiuno. Esas personas que sí contestaron el cuestionario, pero no quisieron decir cuál es su intención de voto. Así que ante esta situación de incertidumbre realmente que tenemos en este momento, lo único que podemos apreciar es que viene una contienda cerrada definitivamente de acuerdo a estos números, pero que también hemos visto históricamente que estas contiendas que parecen cerradas en el último momento se separan. No lo sabemos, tendremos que esperar las próximas, las próximas encuestas y probablemente ofrecerle a tu auditorio algo la semana antes de la de la elección de cómo cierran las encuestas. Me parece extraordinario. ¿Un hecho puede cambiar la decisión del electorado? Hasta ahorita todo lo que hemos visto, a pesar de los obuses que se han estado lanzando, no parecen estar modificando las opiniones de las personas que contestan las encuestas. ¿Te refieres, por ejemplo, a lo que hemos escuchado de lo que sucedió, por ejemplo, con la alcaldesa Delfina Gómez? Con la alcaldesa Delfina Gómez, exactamente, con este asunto ya que se viene de mucho tiempo atrás de Josefina, y con todas las cuestiones que le, digamos, le atribuyen a el candidato del PRI en términos de familias, etcétera, etcétera. O sea, eso no se ha modificado tanto en el sentido del electorado. Exactamente. Hasta lo que se puede ver. Hasta lo que se puede ver, ahora habrá que ver en mediciones del ánimo social. El ánimo social en general está decaído en el Estado de México, si no es que enojado. Bueno, pues muchas gracias, Adrián Villegas, del Gabinete de Comunicación. Muy buenos días. Muy buenos días. Y en tu Twitter también esta información. Ahí lo puede ver.